Puedo besarte ahora, amor, con tu alma Puedo robar tu beso solo con la cara Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, que sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, que sobran las palabras Puedo robar tu beso solo con la cara Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, que sobran las palabras Puedo robar tu beso solo con la cara 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 Que hoy me gustas más, que es algo singular, que sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, que sobran las palabras. ¡Gracias!